Tenía pensado hacer un vídeo de sus claves de esta novela y me gustaría explayarme sobre la novela porque he encontrado algunos puntos muy interesantes y muy intensos sobre ella. Así que hoy vamos a hablar de la primera parte de la nueva trilogía de Brandon Sanderson y vamos a descubrir un poco más que hay dentro de esta novela. Así que vamos a empezar. Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. La novela como es habitual la publica el sello Nova con su edición tradicional de tapa holanda con solapa. Tiene 518 páginas en las que vamos a encontrar la historia de Spensa. En el libro vamos a encontrar diferentes ilustraciones. Para empezar tenemos un mapa de la zona donde se desarrolla la acción. Describe todos los diferentes puntos centrales donde vamos a necesitar un poco más de atención. Además la novela está dividida en diversas partes y para seccionar el libro vamos a encontrarnos diferentes ilustraciones de este estilo que van reflejando cómo son los aparatos, las naves estelares que vamos a ir encontrando que van a ir escribiendo a lo largo del relato. Está bastante bien porque quizás solamente con las descripciones no es tan fácil asir las imágenes concretas de las naves espaciales así que estas ilustraciones ayudan bastante a rebajar un poco la tensión descriptiva de la novela. Algo que hace que sea una lectura mucho más ágil. En la novela vamos a conocer a Spensa, una joven de 17 años que ha luchado toda su vida contra la reputación que dejó su padre siendo conocido como el cobarde, con mayúsculas, el piloto que en el momento de mayor necesidad para la sociedad de Tritus el planeta donde está ubicada esta colonia de seres humanos en ese momento de extrema necesidad abandonó a sus aliados huyó de una espantosa e intensa batalla y por lo tanto Spensa ha tenido que vivir con ello toda su vida muy concentrada gracias a ello en el objetivo de demostrar su valía a través de sus capacidades de vuelo. En ese momento de su vida la empezamos a conocer vemos cómo empieza a prepararse para formar parte de esa fuerza defensiva que se enfrenta a los Krells una fuerza alienígena de la que apenas conocen nada siempre consiguen ir acosando a las fuerzas aéreas humanas hasta defender los pocos avances tecnológicos que tiene pequeño núcleo social de civilización que han conseguido generar en Tritus después de la gran batalla en la que murió el padre de Spensa las diferentes facciones se alinearon y crearon un frente común contra esos alienígenas y desde entonces han estado defendiendo los reductos de civilización humana yo voy a decirlo de esta forma es un regalo a todos aquellos lectores de Rick Connors que con esta trilogía y con el personaje principal de Rick Connors se sintieron frustrados tened en cuenta que la trilogía de Rick Connors tiene un punto, un eje bastante especial que es el normal contra el especial entonces a la hora de poner esa dicotomía de Sanderson causó bastante frustración esa forma de reflejar que no solamente el elegido puede hacer cosas por y para la humanidad tiene pues sus contraprestaciones sobre todo en una sociedad tan acostumbrada a consumir ese cliché tan intenso que es el de el elegido sobre todo ahora que somos todos como fans acérrimos de Harry Potter aunque no sabemos por qué porque todo el mundo quiere ser elegido el 90% de la narración está hecha desde el punto de vista de Spensa con ese tinte muy juvenil muy autocontemplativo muy autoconsiderativo que intenta mantener en foco quién es, cómo va a conseguir sus objetivos y cómo superar todos sus impedimentos hay un encuentro muy fortuito que se produce en una de las cavernas más superficiales de este planeta de Tritus en el que Spensa hace un hallazgo muy importante que puede ayudarle a conseguir sus objetivos a pesar de tener en contra todo el sistema toda la burocracia y absolutamente a todas las personas que tienen poder creo que lo más interesante de la historia radica en que hay una clara contraposición de los objetivos de la protagonista que son absolutamente viscerales están fuera de raciocinio porque han pasado a ser un acto reflejo para ella cómo esto se contrapone a los objetivos del sistema de esa sociedad que ha creado una forma de ver el mundo en el que tiene que defenderse tiene que proteger su tecnología y el único objetivo es seguir alimentando la maquinaria de defensa creo que en general la novela tiene algunos puntos muy interesantes muy idóneos muy contemplativos y luego tiene otros que son muy revolucionarios que revuelven conciencia que invitan a la reflexión que ayudan a que el lector no se quede parado mirando y que aumente muchísimo la capacidad de autoreflexión y autosimilación que tienen los personajes y por lo tanto lo intentan transmitir al lector la trama está centrada obviamente en defender la colonia de seres humanos de las fuerzas alienígenas y también aunque no parece parte importante de la trama durante la lectura porque tiene un protagonismo sutilmente expuesto está averiguar más sobre esa fuerza alienígena que está atacando constantemente y acosando a las fuerzas humanas creo que uno de los primeros puntos débiles de la novela sobre todo al principio del relato era esa falta de información pero a lo largo de la lectura se va demostrando que es un recurso más que utiliza el autor para mantener tensión y objetivos bien planteados a lo largo de la novela uno de los principales focos de atención es esa lucha personal que tiene la protagonista para demostrar su valía no es tanto así la defensa de los seres humanos contra los alienígenas sino conseguirá a expensa demostrar que no es una cobarde como lo fue su padre y conseguirá así deshacerse de esa reputación y limpiar la imagen no solamente la suya sino también la de su padre ese es uno de los conflictos principales y el hecho de que ella se haya hecho a sí misma a base de rechazar esa reputación también tendrá parte importante en el conflicto de la novela por supuesto el personaje tiene una facilidad impresionante de conectar con el lector de asir sentimientos muy fácilmente emocionar muy rápidamente Sanderson gestiona muy bien su capacidad para emocionar al lector consigue vascular muy bien a la hora de escribir acción y equilibrar muy bien la novela para crear un carrusel de emociones que vayan alternándose entre las emociones personales del personaje principal protagonista y las emociones que produce la acción es una trama que está muy bien definida y creo que para ser un primer contacto consigue que el lector conozca cuáles son los actores principales de este escenario y así conocer un poco mejor cuál es la forma de pensar del sistema cuál es la forma de pensar de los personajes y cuál es la forma de pensar de estos enemigos alienígenas hace una composición estupenda y además esa dosificación genial que consigue tener Sanderson a la hora de exponer la acción y los diferentes conflictos internos de los personajes está muy bien hilada es cierto que es una novela juvenil y en esto Sanderson lo deja ver sobre todo desarrollando muchísimo el personaje principal porque es con quien estamos constantemente y luego desarrollando diferentes personajes que son muy icónicos que conectan muy bien con el público que va a recibir esta novela y además encaja tan bien con aquellas personas que están en esa fase de autoexploración de búsqueda de sí mismos y también encaja muy bien con aquellas personas que les encanta conectar con diferentes personajes conectar con diferentes formas de pensar y con diferentes perspectivas y a la vez saber reconocer partes más interesantes y más valiosas de cada uno de esos personajes Sanderson tiene la capacidad fantástica y maravillosa de conseguir que los lectores conecten muy bien con sus personajes y el hecho de que el personaje principal sea tan absorbente es muy importante en esta novela esta propia experiencia de lectura la hace mucho más vívida mucho más ágil mucho más intensa mucho más real los lectores muy acostumbrados a Sanderson sabemos que es muy capaz de aportar muchos matices de gris a personajes muy diferentes que pueden parecer simples clichés andantes estereotipos muy marcados que se transforman muy rápidamente aportándoles unos cuantos detalles muy bien propuestos durante la lectura creo que ha hecho un trabajo fantástico implementando algunos elementos clave de forma muy sutil y muy bien propuestos al lado de la novela algo que le ha dado muchísima profundidad a los diferentes frentes y a los diferentes personajes a Sanderson no se le puede discutir absolutamente nada a la hora de narrar sus novelas y creo que algo que cabe destacar especialmente en esta obra es la forma que tiene de escribir acción es la primera novela que leo de Brandon Sanderson de ciencia ficción y si no estoy equivocada que puedo estarlo por supuesto porque no he leído absolutamente todo lo que ha escrito aunque me encantaría creo que es la primera vez que leo algo de ciencia ficción de Brandon Sanderson y podemos entender quizá porque no se ha imbuido tan a menudo de este esplendor metálico que provoca la ciencia ficción también entiendo porque supone un reto para él la fantasía y la magia y sus sistemas de magia fantásticos y estupendos y descabelladamente geniales para él supone un reto desarrollar acción con ello sin embargo en la ciencia ficción todo es muy ágil muy rápido y Sanderson tiene una cualidad para expresar la acción que es muy dinámica muy ágil muy cargada de movimiento esa sensación de que estamos al borde del asiento durante la lectura en una escena de acción se consigue creando un movimiento con las palabras y es muy difícil conseguir algunas veces esto sin abrumar al lector con una cantidad de detalles ingente que promueva la lentitud de esta lectura y por lo tanto la lentitud del desarrollo de las acciones y por lo tanto del desarrollo de las dinámicas de batalla de enfrentamientos etcétera sin embargo y además es algo que se demuestra muy bien en las novelas de Nacidos de la Bruma tanto en la primera como en la segunda era Sanderson tiene una capacidad ingente maravillosa y fantástica para crear acción hacerla dinámica hacerla ágil hacerla rápida y que llegue fácilmente al lector que pueda captar y que pueda seguir esos diferentes movimientos que se van generando a raíz de esos enfrentamientos de esa acción se puede disfrutar muy bien en Nacidos de la Bruma porque genera una acción muy similar a la que veremos aquí aquí tenemos enfrentamiento entre casas estelares diferentes naves que irán interactuando quizá pueda resultar un poco difícil a mí suele resultar un poco difícil entender ese tipo de movimientos y situaciones más espaciales en una gráfica yo no me enteraría normalmente sin embargo Sanderson tiene esta capacidad para hacer que el movimiento se pueda reflejar en sus páginas y es maravilloso y fantástico seguirlo de verdad la tensión la expectativa que genera a través de sus páginas con sus personajes con sus escenas maravillosas escenas de acción no tienen precio en fin esta ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo ha sido una maravilla de novela y creo que tiene diferentes capas que van generando diferentes formas de entender la lectura creo que el actor ha creado una historia muy fácil de extrapolar a diferentes situaciones que algunos lectores yo por ejemplo conozco un poco más el fondo del autor me he sentido muy identificada con él porque conozco la historia que llevó a Arena Blanca al cómic después de haber conocido un poco más esa historia creo que hay mucho de todo eso mucho de el autor dentro de esta novela la vivencia que tiene el personaje principal expensa en esta historia y luego destacar muchísimo muchísimo el humor y cómo ha conseguido que ello forme parte de la novela que además entre muy rápidamente en comunión con el lector porque yo me he sentido perfectamente aguerrida en cuanto he empezado a leer la novela y luego me he sentido muy aguerrida cuando he terminado de leer la novela y me he sentido muy llena de furor y de ganas de ir a la batalla o sea ha sido muy muy enardeciente leer esta novela es fantástica es una lectura que da igual que os guste la ciencia ficción da igual que os guste la novela juvenil que todo el mundo debería leer porque es una novela muy motivacional y que va más allá de simplemente defender a la humanidad de una raza alienígena va mucho más con el hilo de defender los objetivos personales las vivencias personales aquello que nos hace ser quien somos de todo aquello que intenta oprimirnos apocarnos y hacer que nos rindamos de verdad que os recomiendo Escuadrón es una novela fantástica estupenda os animo muchísimo a que la leáis os animo muchísimo a que descubráis esta nueva historia de Brandon Sanderson eso ha sido todo por mi parte por supuesto como siempre os animo a suscribiros si todavía no lo habéis hecho darle a me gusta a este vídeo si os ha gustado y compartirlo y nada nos vemos en el próximo no será tan genial porque no será de Sanderson pero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!